La ciudad de Nueva York es sumamente cara. Aquí se trabaja muy duro. Te requiere más de un sueldo. Se aprende como ser humano, darle valor a muchas cosas que acá no se tienen como a la familia, como a los hijos, como a la esposa. Ruteros, estamos en Nueva York, el destino de muchos cuando hablamos de emigrar, pero también una de las ciudades más caras de todo el mundo. Ahora, si vivir aquí cuesta tanto, ¿cuánto ganarán los que viven acá? Eso es lo que vamos a descubrir en este video, así que abróchense los cinturones y bienvenidos a Otra Ruta. ¿Cuál es tu nombre y cuánto tiempo tiene viviendo acá? Mi nombre es Mayra, tengo 20 años viviendo aquí en Nueva York. Mi nombre es Álvaro Manrique, país Venezuela. Mi nombre es Marcel, tengo 3 años viviendo aquí. Mi nombre es Denis, llevo algo como de 3 años. ¿A qué te dedicas y cuánto ganas? Yo soy mesero y una semana unos 2000, se podría decir. Este mes es el restaurante, sí. Me dedico ahorita a Uber mientras me lleguen mis documentos. Pero la oportunidad que te da el Estado de Nueva York es que con tu cédula o tu pasaporte puedes sacar tu licencia de conducir, que ya yo la tengo. Ya yo tengo licencia de carro, de licencia E. Cuando ya me lleguen los documentos ya me cambia la vida porque ya yo me compro un carro, ya me estabilizo para trabajar de Uber, pago mis impuestos y me va mucho mejor. Soy maestra de un preescolar y bueno, no gano mucho, ¿verdad? Pero como que eso me lo reservo. Ok. ¿Más o menos puede ser cuánto gana una maestra? Una maestra, bueno, puede ser como unos 40 mil al año, más o menos. ¿Y cuánto tú ganas más o menos? El diario me gano un aproximado de 160, 170 dólares, porque trabajo por el tema del sol, que es muy fuerte. Trabajo por horas, trabajo de 7 a 1 de la tarde y trabajo de 3 de la tarde a 11 de la noche. Soy mesera, tengo un sueldo fijo, son 400 a la semana, pero uno hace algo más con la propina, como 700, 800, algo así. Mi nombre es Nora, tengo 19 años de vivir en este país. ¿De dónde viene? De Honduras. Me dedico a limpiar casas a 15 a la hora. Mi nombre es Laigen Fermín, tengo 27 años viviendo aquí y soy dominicana. Soy chofer de bus escolar y alrededor de mil dólares en adelante, semanales. Mi nombre es David Cruz, soy de Bogotá, Colombia. Llevo un año y un mes viviendo aquí en los Estados Unidos. En el momento estoy desempleada. ¿A qué se dedicaba a tener un metro? Bueno, trabajé en un supermercado, la parte de product como organizador de bodega y demás. Y el salario era más o menos como de 2 mil mensuales. Bueno, yo vivo aquí, mi nombre es Héctor. Yo he vivido aquí toda mi vida, yo nací aquí fue. Yo tengo 28, tengo 28. Bueno, yo trabajo para Delta, la aerolínea. Yo trabajo en las rampas con los aviones. Y se hacen muchas cosas como de dar el mantenimiento al avión y cosas así. ¿Y cuánto más o menos ganas? Como 60 mil al año. Ahora, aunque ganen esta cantidad, no quiere decir que sea suficiente para poder llevar el día a día. En muchas ocasiones hay personas que tienen que hacer malabares para poder llegar a fin de mes. ¿Será que la cantidad que ellos mencionaron será suficiente para poder vivir aquí en Nueva York? ¿Usted cree que eso es suficiente para vivir en la ciudad de Nueva York? No, no, no es suficiente. Y más si uno tiene responsabilidades. Hijos, padres, esposa, esposo que uno tenga que ayudar. No es un salario que sea suficiente para sostenerse. Tampoco digo que no alcance, pero prácticamente se viviría como se vive en el país de uno. Sí, es suficiente, sí. Porque mi esposa se gana igual, 150, yo gano 150. En alquiler se paga de 800, 900 dólares por una bonitación para dos personas, mensual. No lo es, pero hay que sobrevivir con lo que hay. Bueno, no, pero para sostenerse. Depende de cómo uno se organice, pero no vive. Yo diría que sí, o sea, pero en muchas personas no sé. No, no es así. No, la ciudad de Nueva York es sumamente cara, no es suficiente. Se te hace muy difícil. Yo ahora mismo en verdad estoy buscando otro trabajo para trabajar doble, porque se te hace muy difícil aquí, lo vi, aquí en verdad es una vida difícil que se vive. ¿Qué cantidad usted cree que es suficiente para vivir en esta ciudad? Bueno, una persona que gane como algunos 60 mil dólares al año, 65 al año más o menos. Depende de lo que tú vas avanzando, pues. ¿Por qué? Porque tú vas avanzando de a poco. Eso no es de la noche a la mañana que tú te vas a ganar semanal mil, mil 500 dólares. De al mes, por lo menos de 3 mil o 2 mil 500, por lo menos, para sustituir lo básico. Creo unos 3 mil, 3 mil dólares. Tú poco a poco vas avanzando, depende de lo que vas haciendo. Y de, como te dije, de la oportunidad que te brinda el país, porque tú vas paso por paso. Primero es la documentación y de ahí tú vas viendo el nivel que vas a subir. Pero sí hay oportunidades, muchas. No, diría yo una 20 dólares la hora. Lo que pasa es que es relativo, depende del medio de donde se maneja, de las actividades que realiza, de si es una persona que sale mucho o que tiene diferentes actividades. Vamos a decir, sería un poquito difícil como estipular exactamente un monto de cuánto sería. Pero definitivamente te requiere más de un sueldo para poder vivir o costear lo que es la vida aquí. Yo diría de los 100 mil dólares para arriba. Bueno, yo creería que dependiendo la responsabilidad de cada persona, pero en mi caso diría que con un sueldo de 3 mil 800 a 5 mil más o menos, sería un sueldo con el cual uno podría vivir dignamente. Para poder vivir modestamente y estar pagando una renta, un apartamento, yo diría que algunos 5 mil al mes, porque ya todo está caro, comida, renta, todo, todo. Tú ganando semanal mil dólares, puedes vivir. ¿Qué trabajo dan esos, esa cantidad? Depende, Uber de conducción, depende del trabajo que te busques, porque yo soy mecánico y eso es un trabajo que da mucha plata, porque es un trabajo que es bien pagado acá. El sueño americano es un concepto complejo que ha evolucionado con el tiempo. Aunque enfrenta desafíos, todavía está muy vivo en la sociedad estadounidense. ¿Qué significa el sueño americano para ti? Enfócate en trabajar y puedes conseguir lo que uno quiera, pero primero tienes que enfocar y así. Yo creo que el sueño americano, para la mayoría, es poder vivir tranquilamente y tener una calidad de vida, que sinceramente en este país es difícil encontrar, porque uno siempre quiere estar en la tierra de uno. Por ejemplo, como yo que me crié en Puerto Rico, pues como que tú sientes que el sueño de verdad aquí, pues tú no lo completas a su totalidad. Bueno, ganar dinero, progresar aquí y también en su país, como comprar una casa allá y aquí también, ese es el sueño. Y poder viajar ahí, venir sin problema, porque mucha gente viene, tú sabes, ilegal y eso. El sueño americano es de venir aquí y pasarla bien, obtener bienes, posesiones, tener su casa, pero uno se muere soñando y muchas veces no lo logra. Que uno viene a una vida mejor, superarse. Diría que el sueño americano es una cosa muy complicada, porque hay mucha gente que piensan que aquí se hace una vida y yo creo que no. Y por eso estoy aquí, en el frente del consulado, porque estoy haciendo mi doble de ciudadanía, porque cuando me retire, quiero volver a Dominicana, a vivir para allá. Estar con mi familia otra vez, ese sería mi sueño americano. Y creo que el sueño de todos cuando ya estamos acá, que no sabíamos cómo era esta situación, es volver a reencontrarnos con nuestros hijos, nuestros esposos, esposas y nuestra familia, padres y hermanos. De verdad que es lo que se anhela en este momento. Muchas personas dicen que Estados Unidos antes era la tierra prometida para los inmigrantes de todo el mundo. Ahora, aparentemente, este sueño americano ya no existe. La clase media ha estado desapareciendo y esto impide que el sueño americano sea una realidad. El precio de las casas se ha disparado y asimismo el precio de las universidades. Y hoy en día los estadounidenses están más endeudados que nunca. ¿Será que nuestros invitados han alcanzado el sueño americano? Yo podría decir un 50%. Yo sí, gracias a él. A mitad. Casi, casi fue completo. Ok, ¿qué te falta? Bueno, me falta poder ir ya básicamente, hacer un paso y completar más dinero para ya poder comprar una casa o algo allá. Con mucho sacrificio, pero sí, trabajando duro, se sale adelante. Pero no es que vive en maravillas uno, pero sí, algo. Yo pienso que sí. Siempre doy gracias a Dios por haber pisado este país porque uno de cada sitio que uno está, uno trata de sacar lo mejor. Y aunque quizás el sueño para unas personas puede ser una cosa, para mí ha sido otra. Y el poder tener la bendición de estar vivo con mi familia, poder levantarme. O sea, no soy una persona conformista, pero tampoco tengo unas expectativas de una mansión ni nada de eso. O sea, que me siento feliz, me siento realizada con lo que tengo. Soy conforme, como modestamente, con lo que tengo. Si este es el sueño americano, no era lo que me habían pintado ni lo que yo esperaba, pero aquí estamos. ¿Y qué es lo que tú te esperabas? Algo totalmente diferente, poder sustentar mis responsabilidades a mi familia de una forma como me la habían pintado en algún momento, que era un poco más, que había más trabajo, que había muchas más oportunidades, pero pues también con la llegada de tanto migrante, pues las oportunidades han escaseado. Y así mismo, pues ahora es más difícil encontrar un trabajo. No, el sueño americano yo digo que es un ciclo de... Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo un buen trabajo, tengo una buena vida aquí, pero tengo que trabajar mucho, tengo que pasar mucho trabajo, hay muchas cosas que se complican. Entonces, el sueño americano es una cosa que yo digo, que tú trabajas de por vida y no disfruta tu vida al final. Ahora tú le puedes dar un mensajito a esa persona que quiere venir acá que se cree que todo aquí es fácil. No, bueno, la mayoría es fácil, fácil, no lo es. O sea, y también depende del trabajo que tengan. O sea, depende de la persona, viene acá y tiene que trabajar, pero pues depende del trabajo que consigan, porque no todos los trabajos que te pagan bien o ganas bien, es difícil. Y pues nada, solamente si vienen, pues lo único que deben hacer es aprender el otro idioma, específicamente el inglés, para que sí obtengas buenas oportunidades. Porque sin el inglés no eres nadie. Que se animen, es bonito, es una nueva experiencia, pero no es fácil como lo pintan allá. No es todo color de rosa, pero vale la pena vivir la experiencia. Pues que lo piensen bien, porque se ve bonito, pero en realidad no lo es. Porque sí, sí hay unas prioridades. Cuando tú vienes aquí, hay unos elementos que sí atraen, pero al final del día, como la tierra de una, ninguna. Que sí, como muchas personas lo logramos, pero la mayoría de la gente piensa ya que uno, pues que vive súper bien acá. Y la verdad que no mucho, sí, con la verdad, no mucho. Yo pienso que eso es una gran oportunidad, porque así como dije en lo anterior, tengo 27 años y he podido vivir, estar aquí, sobrevivir, traer mi familia. Entonces, el que viene soñando, que lo va a encontrar todo al alcance de la mano, entonces este no es su destino. Pero si viene trabajando, yo pienso que tanto en nuestro país, como en cualquier parte del mundo, uno puede lograr sus metas. Bueno, sí, que se lo piensen bien. No es fácil. Hay muchas cosas buenas. Se aprenden muchas cosas. Se aprende como ser humano, el vivir y el darle valor a muchas cosas. Y acá no se tienen como a la familia, como a los hijos, como a la esposa, como toda esa cultura que en algún momento despreciamos por el hecho de tenerla siempre a la mano. Bueno, los que quieren venir, les digo que se preparen a trabajar, para trabajar, porque aquí se trabaja muy duro. Hay mucha gente que yo sé que uno va de viajero a Dominicana y creen que, ah, no, que él anda peluche, él tiene la pinta, tiene esto, tiene una cadena. Pero lo que una persona hace aquí, el sacrificio que una persona hace aquí para conseguir eso, es una cosa muy difícil. La gente cree que no, pero esa es la verdad, esa es la realidad. Ruteros, como dijimos al inicio, hay muchos que sueñan con algún día poder emigrar a Estados Unidos. Pero así como están estos, también hay otros que prefieren algo completamente diferente, como por ejemplo Europa. Por eso fue que quisimos descubrir ¿Cómo es vivir aquí en Alemania? Se trabaja mucho más, por menos sueldo. Siempre alguien recuerda que no soy de acá. Durante nuestro recorrido por la ciudad de Frankfurt, le preguntamos a los latinos cómo ellos viven aquí. Dale click aquí para que descubras cómo es la vida del emigrante en esta nación.